Bienvenidos a los talleres creativos para mayores de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena. Hoy vamos a elaborar una manualidad dedicada al verano, ya que estamos en esta época. Entonces vamos a utilizar piedras, conchas que encontréis y los materiales van a ser jarrones de cristal, botes también de cristal, de ambientadores, velas de distintos tamaños, hilos de yute, también de distinto grosor, las piedras, silicona, la pistola y unas tijeras. Bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, decorando este jarrón de cristal. ¿Qué le vamos a hacer? Pues le vamos a poner cuerda alrededor, la vamos a ir pegando y la vamos a poner por la parte de abajo. Entonces le echamos silicona y vamos pegando. Vamos rodeando toda la parte de abajo del jarrón y luego le vamos a poner una vela que es muy decorativa. Le podemos dar varias vueltas dependiendo de la altura que nos guste. Le vamos dando vueltas. Una vez que lleguemos ahí, vamos subiendo. Cuando lleguemos al empiece, a este empiece, pues nos vamos a saltar así para arriba. Bueno, pues ya estamos terminando de ponerle la cuerda y ahora vamos a continuar decorándolo. Bueno, ya está terminado. Como veréis, ha quedado bastante bien. Y ahora vamos a ponerle un lazo que también hemos hecho con jute. Se lo vamos a colocar aquí. Bueno, en donde es la terminación no. Aquí lo pegamos con silicona. Y ahora el adorno que vosotros tengáis o os guste. En este caso vamos a poner una concha. Hemos cogido una playa que estaba por ahí. Bueno, y ahora le metemos una vela y nuestra manualidad ha terminado. Este es un ejemplo y ahora vamos a hacer otro. Bueno, ahora vamos a continuar decorando otro jarroncito de cristal. Este es más bajo, pero lo vamos a decorar prácticamente igual. A ver, como el hilo... A ver, este es muy grueso para ponerle aquí. Entonces, con este hilo de jute también, que es más fino, he hecho una trenza. Una trenza, que todos sabéis hacer. Y entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir dándole vuelta. Lo vamos a hacer prácticamente igual, pero va a haber un cambio. Que ya lo iréis viendo. Entonces empezamos a pegar la trenza por aquí. Todos sabéis hacer una trenza. Si el hilo veis que es muy fino, si no, pues lo dejáis tal cual, como el ejemplo anterior. Lo iréis colocando. Luego si se nota un poquito la silicona la podéis recortar. No es ningún problema. Le vamos a dar como tres o cuatro vueltas hasta que veamos la altura que nos guste. Esperando. Esto es entretenido, o sea que os lo vais a pasar bien realizando este tipo de manualidad y aparte que es muy decorativa. Vamos aquí y ya vamos subiendo un escalón más. ¿Veis? Bueno, pues ya está terminado. Le dais las vueltas que os guste. En este caso pues han sido cinco vueltas. Y ahora vamos a meterle unas piedras que tenemos para que suba la vela. Entonces, rellenamos el bote o la altura que queráis. Por ejemplo, si queréis ponerle este tipo de vela para que se vea un poquito, pero si queréis ponerle esta que es más pequeña, entonces seguimos rellenando. Le ponéis lo que os guste, o ponéis primero la piedra y las ponéis la vela y ponéis alrededor de las piedras. Yo creo que este tamaño le queda bastante bien, entonces vamos a dejar esta vela. Bueno, y en este caso lo vamos a dejar así. Ya no le vamos a poner ningún adorno más. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil, decorativo. Y bueno, pues que os entretengáis cogiendo piedrecitas, conchas, caracolas y que luego decoréis vuestra casa. ¡Gracias!